Entonces vamos a ir si o no pues? Si hombre, es que pero... Ya que ya le volvió la felicidad a los amigos Usted hoy no va a andar haciendo guitarrías con nosotros Hoy nos vamos a andar iguales todos Y si nosotros lo entusimos, un camino lo entusimos Usted lo va a sentar pues Pues no me molesta, es el único que tengo Vamos a andar tirados a Firulais No hombre, Carlito, espere, Carlito ¿Qué es lo que está buscando? Ahí no le ando nada alzado a usted No, ahí no Entonces no somos cuates pues Bien, somos cuates pero... Los tragos van a salir Van a salir Usted no dice que no andaba a piso? No, yo no le quería decir nada porque usted donde uno le mienta a piso Esa mentira a nosotros, a nosotros no nos gusta esa mentira Vamos a ser quieta, vamos a ser quieta Aquí siento lo heladito Ay, yo siento que por aquí anda a ver, fíjese Espera, Carlito, ya vengo Mira Carlito Y nosotros Hablando de eso Y... Tras de esto es lo que nos propamos Mira Carlito Que le quitan los restantes Hasta un corazoncito rojo Mira Carlito Que bonito ese corazon Pero es que yo no me acuerdo Yo no estoy acostumbrado a andar tomando Carlito esas cosas Usted se va a ser un hombre de las andadas Va a ser un hombre que... Pero va a resaltar en cualquier lugar Pero no me vente el sombrero, pues hombre Mira que... Carlito Carlito Tiene que estar alegre por un motivo grande Va a ser papá y qué Y que me adicto a ustedes que yo voy a ser papá Y no estarías a ustedes en la tenilla en la casa Y por favor, vamos a ir a brindar por dos motivos Por tristeza y por alegría Por tristeza y por alegría Es cierto porque yo sí ando triste Y por alegría Pues por alegría Está bien, está bien Usted le atacó el petaje a ella Y la tiene embarazada No, no, pues no, pues eso no Entonces... No, es que yo... No, nada que de él Sí, yo... me gusta, me gusta la chamaca Porque está bonita Está bonita Tiene piso para el otro El otro Yo no me... es que yo... Es que yo me voy a respetar Es que vieran ella como es de respetuosa contigo Es que me voy a empezar a sentir algo tocadito Solo que recuido la lata El poblado de vidrio El embase Solo comer el embase Y anda chame Sí... Es que mire, mire calito Cuando usted se eche lo primero a calanchar No voy a tirar una escupida algo al lado Donde este padre caminando Porque si la patella, embola No le hago así, no le hago así No, ah... A ver para acá, aquí viene una moto Y puya, lo va a poner llevando Aquí nos respeta la gente Aquí por estar tan alegre Ni nos vamos a dar cuenta Y uno ya bolo, eh Ajá, sí Uno ya bolo La acelera La acelera Esto se arregla, mire Sí, pique Ya uno ya andando bolo Uno ya acelerado Uno ya acelerado, va ¿Cómo que? Como que le quita el miedo de todo, va Qué hijo de eso, eh Si con don Carlito No vamos a ir a recoger culitos de botellas ni nada Ahí no va a andar escurriándolo Carlito, café de oliva Oliva Sí Pero Juan, ahorita el café no le estoy mencionando Me la voy a llevar por si me traigo Carlito O se le antoja un café, muchacho Vamos a ir a tomar el día galán O se le antoja un café Mañana, Amarguito Mañana Por favor, por la goma No hombre, ahora Carlito Esta hora, vos no No te tiras Venga, Carlito lo va a felicitar, John Que me tienes que dar pisto, fe Si vamos a ir a ver, pero ya Yo lo cuento 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 Mi señora Mi señora Mi señora Mi señora Que ella no es mi señora Ella no Carlito, pues Pero ya, hombre Si vamos a ir, pues Tranquilo 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 Pero lo que vengo en un medio Que una emoción De palpado Que hace, hombre Es que Esperen, Juan No me voy a pisar No me estoy pegando, pues Yo no me voy a pisar No me voy a pisar Espere Cuando este bolo Pero ahorita Yo quisiera volverle a robar vaca Mi carlito No tiene que robarme nada ¿A mí? No Como que no va a robar la vaca yo nunca le he hecho eso acuérdese que ya le dije que el castigo por ahorita lo he olvidado pero ustedes me están lamentando la paca y tú ves no las acuerdemos me voy a volver a enojar con ustedes me voy a volver a enojar y aquí si la canteamos y mejor lo tenemos contento ahorita vamos a llevar la fiesta hay que invitar a tomar ahorita me voy a enfocar puedes pasar a ver a ver si puedo consultar el nuevo chaulín tenga paciencia usted no se me vaya a sofocar mucho yo se que tiene mucho puede pasar ahí, no le apriete el estómago no le apriete la vaya a golpear usted me va a golpear no te vayas a golpear usted no va a enfriarte ah si se supone que yo tengo que pasar también pero mejor yo de aquí afuera puedo amasar un cuidado allí no se me vaya a parar en una piedra que este mal este mal puesta mire usted que los nervios me están molestando es que la verdad jamás había sido papá si mierda si no lo soy todavia pero ya lo voy a hacer o vas a decir que no te pones felipos también si mierda bueno que que? que pasa? ah? me siento mal que ya viene morita para franguesita ya 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 llama un medico ah? yo estudia para medico pero no termine ni secundaria se senta se senta se senta venga venga no me apriete no me voy a poner mas mal yo que usted no se vamos a poner esto por aqui que se por aqui si quiere puede ir no se me vaya a ruñar todo bien en serio aire que senti? que senti? mariana 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 muela es que usted digame si yo no la había encontrado Diana que seria de usted yo se que me he portado mal va pero tambien tengo que tengo que reconocer que que la voy a no que puedo cuidarla de usted pero antes de todo Diana yo no me siento bien con usted no me siento bien por el motivo de que de todo lo que ha pasado le he gritado hemos discutido y tal vez le falta el respeto como como no se le tiene que hacer a una mujer pero tambien quiero que me entienda porque a veces uno lo hace lo hace que? lo hace como por un enojo porque se deja llevar por las cosas porque ya vio esa manada que estaba allí este demasiado como me trataba no pero si acepto todo si voy a aceptar todo si voy a aceptar todo si voy a aceptar todo pero todo dependio no no solo yo tuve la culpa acuerdese que todo iba bien hasta que usted empezó allí con su hipote no eso era antes no antes yo la trataba bien desde antes usted siempre anduvo tratandome mal no no se hace que no trabajaba que no trabajaba que estaba de borracho ahorita si de borracho si pero no me lo recuerdo que que me dan ganas y que los hipote me invitaban pero no no es que no es que usted no se portaba bien conmigo vaya pero olvidemos todo eso le prometo que de ahora en adelante todo va a ser diferente pero quiero que me disculpes por todo que me perdones por cuanto te grite yo se que a una mujer no se le tiene que gritar pero a veces el odio lo sigue a uno y hace cosas que no quiere hacer pero de ahora en adelante ya no va a ser así pero es que no es que yo no le creo porque no me cree? bueno esta bien yo acepto y se que tengo que pagar las consecuencias ahora no me va a creer pero poquito a poco me la voy a ganar a usted le busco un detalle con palabras voy a ganarme nuevamente todo el amor que antes me tenía y ahora si no me interesa todo lo que digan los hipotecos yo me lo cuento si y otra cosa que usted dice que fue cuando me enamoré de él ay entonces si se enamoró de él verdad? si lo acepto pero nunca tuvimos nada que ver no si yo no es que como usted ni él solo me daba la vuelta yo o me invitaban o me daba la taza de café caliente en la casa cuando yo salía ya la llevaba con él que iba a pensar yo cualquiera se piensa eso o no? pero yo no tuve nada que ver con él pero yo yo los ojos yo miraba hasta que la besaban que la abrazaban bueno pero ya no hablemos de eso hombre este concentrémoslo en el vertillo Diana Diana al ver y sigue con lo mismo como le ponemos? filimón no? porque ella me dice burro ahí como le ponemos con ella? filimón? te? no pero de verdad no me tiene que andar diciendo así porque se escucha bien feo no te digo otra cosa le pongamos otro nombre pero si en fin me perdonamos o no me perdonamos? se va a llamar se va a llamar como le ponemos? yamilet yamilet alberta que tiene que llevar un nombre en medio o ramona yamilet combina no me gusta por que pues? por que no? como le podemos poner? me entiendo porque la gente delatan pero he estado mal de carmelo si en realidad no es tan malo no es tan malo porque bueno conmigo no es malo hasta yo he tratado mal porque pensé que me había delatado y y y todo pero no no lo hizo y incluso me está cuidando para que no me vaya a ir presa yo hasta bueno me sacó un susto si es cierto pero lo hizo por ayudarme si no fuera porque si no fuera porque él me hubiera dicho de que ya habían agarrado a los otros yo estuviera presa en este momento pero no 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 y que a mi si me ayuda no entiendo por que todo el mundo dice que carmelo es malo que carmelo es aquí que es allá y conmigo se ha portado bien hasta me dijo que me fuera para la casa a ver? y no cualquier persona lo va a hacer porque a él que le interesa lo que yo me pase o no me pase así si no no pues si no tiene nada de compromiso conmigo pero conmigo se ha portado bien hasta el momento me está ayudando a ocultarme para que no vaya a parar a la cárcel no entiendo por que todo el mundo dice lo mismo de él no sé no sé por que se dan así si porque conmigo se está portando súper bien me está ayudando así no es tan imposible para ayudar así no es tan imposible para ayudar pero carmelo a lo mejor no saben como no han conocido las cualidades de él porque ya tiempo de ya no tengo que probar esta voladita pero carmelo siéntese por favor es que me han dado muchas cosas en la vida muchas cosas duras porque me han pasado ustedes no se imaginarán yo les he contado cosas tristes de mi vida pero hay muchísimas carlito aquí vamos a estar todos en la cama o todo en el celo carlito y un brindecito un brindecito un brindecito un brindecito por las cosas buenas que nos pasan y por las cosas malas no brindan por las cosas buenas si vamos a brindar ahorita brindemos brindemos y todos en los negocios brindemos por la pajita entonces brindemos por la paja que le damos un brindazo carlito nosotros se la hueleamos carlito brindamos una paja carlito un brindicarellito miren chau chau ustedes hombre me van a hacer enojar Yo no me quiero enojar, yo quiero divertirme Ay, mira Carlito, si bien que... Mira Carlito, que se me lo hace A mí me gusta este sonidito, yo siempre lo hago cuando estoy ya atenta, don Echemos los otros brindis, Carlito Echemos los otros brindis Por algunas nenas, algunas muñecas Nos alegran, nos alegran Hablando de nenas, este Carlito tiene una chifota por ahí peinada Es que Carlito no se confunda muchachas Puede pasar gente y va a oyer Yo tengo otro Yo no lo he despertado, este Carlito Ustedes ya les llegaron Yo me siento ahorita olvidado, olvidado de las cosas que pasan Yo si ya me siento un poco... ¿Por qué? Amigo Aquí se respeta que aquí están tomando el hombre ¿Quieren una chela ustedes también? No Siéntese, siéntese, siéntese Carlito le traemos una noticia Le traemos una noticia Le traemos una noticia Una noticia Una noticia Una noticia Si una noticia Si una noticia Me traen Ya sabemos quien ha secuestrado a su hija ¿Dónde es de su hija? Si Ya sabemos quien la secuestra Siéntese Sabemos y lo sabemos Dígame la verdad Porque ahorita la verdad necesito Si se suelta y uno le decimos ¿Quién es de su hija? Ya sabemos quien la ha secuestrado a su hija Cállate que yo llevo la noticia Ya saben Ya saben Entonces ¿A dónde está mi hija? ¿A dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Nosotros le decimos Pero no le podemos decir Porque por aquí pueden haber unas ciertas personas Que están en este... Aquí hay un moro en la costa Ay Dios mío Que no le vayan a hacer daño A mi hija No le vayan a hacer daño A mi hija No le vayan a hacer daño No yo hombre yo ¿Vosotros sabemos Don Carlito? Toma que ya deja de tomar ¿Por qué no va a dejar de tomar? Don Carlito sabemos Cuando Cuando mi hija la tenga liberada Don Carlito sabemos ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los detenciados? ¿Quiénes son los hombres? No.